Yo quería ser estétic, yo quería hacerlo bonito, pero ¿saben qué? No se puede. Voy a dibujarlo como se me pegue la regalada gana. Ya no sé nada, el cagón, ahorita no sale. Pero de que esta cosa, este primer furro que estoy haciendo, ¿va a salir bien? ¡Va a salir bien! Ya, a ver, ¿qué problemas hay acá? Ya, primero, creo que su cara está muy chiquita, muy, oh sí. Oye, ahora que la estoy viendo, tampoco está tan mal. O sea, para ser la primera vez en este mundo, creo que está bastante bien. O sea, vamos a mejorarlo, vamos a arreglarlo, vamos a arreglar este pequeñito. Primero vamos a comenzar con la cara para que se vea más armoniosa. Que dicho sea de paso, vamos a hacer todo esto en blanco y negro. Blanco y negro, voy a hacer este tipo manga, a la verga. Ya. A ver, supuestamente tienen pelitos por aquí. Y este tiene su, vamos a hacer su cerquillo acá. ¿Qué iba a decir? Mientras voy mejorando esto. Sí, o sea, no sé, es que digo, tenemos todos los que dibujen, tenemos que practicar mucho, mucho. Y no dejarlo porque ya, te, ¿cómo se llama? Te, 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 ¿cómo le dicen? Te oxidas y dices, y tu mano quiere ir por un lado y no quiere. Entonces, este, sí, 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 horrible. Entonces, lo dejé y otra vez tengo que volver a practicar la mano con digital. O sea, puedo hacerlo, pero, ay, me moló, me frustro mucho, me frustro mucho porque yo sé que yo dibujaba bien. Ahora ya no. No, ya, ahora ya no. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Mano, dibujo como antes. Pero ya no quiero dibujar como antes porque ya perdí la práctica. Entonces ya solo queda repasar y repasar y que, y que tenga algún sentido, ¿no? Ay, alguien tiene que saber lo que estoy sintiendo. Bueno, vamos a, vamos a mejorar ya. Ahorita, o sea, yo diría, lo voy a, voy a hacer igualito. Voy a hacer igualito con igualito. Y dibujo y dibujo y ni el boceto no puedo hacer. Y digo, ay, ya voy a hacer nada, ya. La depresión, carajo, la depresión. El poder de poder hacerlo y no, y tu mano no te sigue. Ya, pues ya. Si mi mano no me sigue, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y que salga lo que tenga que salir. No va a ser a cagón ni cagando. No va a ser así. Así que va a salir al, va a salir un, de que sale un furro, sale un furro. Pero nada más. Ya, y esperemos, pues tengo que, tengo que acostumbrarme al, al, como se llama, a la estética de los furros. Gente, necesito plata. ¿Y saben qué? Estaba escuchando. Ayer estaba viendo algunos, este, videos sobre estafas. Porque a mí, yo hago comisiones, sí. Pero no vivo de esto. Pero sí. Y además, la gente con la que trabajo, no es nada del anime. No, y yo sí, pues, sí. Y yo aquí digo, si dibujo, ¿por qué no puedo dibujar también al anime? Digo yo. Sería más feliz. Pero bueno. Y ya, pues. Entonces. Pues ahí estaba viendo estafas. Dije, de repente hay otras modalidades a, a, a parte del, del PayPal. Y no. Es la misma. Te dicen, oye, quiero un montón de, te voy a dar un montón de plata porque me dibujes esto. Y en Latinoamérica, este, si es gratis, duda. Dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿Qué gratis no va a ser, papito? Entonces, ¿qué? No. O sea, cuando alguien te dice, te voy a un montón de plata, un montón de plata te voy a dar, ¿no? De la nada, ¿no? Un extraño te escribió, te voy a dar un montón de plata por un trabajillo, un trabajillo. Entonces, tal vez que dices, ¿qué? ¿Por qué qué? ¿Qué de qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya, entonces, este, no sé. Me parece que en Latinoamérica, la gente que hace tratos con, de Latinoamérica, que hace tratos con, este, con gente de Estados Unidos en PayPal, están... Estafando, ¿no? Y yo digo, ¿es en serio? No sé. Es que cuando las cosas son, son demasiado buenas para hacer verdad, es porque hay algo malo, pues. Entonces, hay que sospechar, pues. Nadie va a venir y te va a decir, te va a dar un montón de plata, ¿por qué me hagas un dibujo? Así, pero ni siquiera he escuchado tu precio, ¿no? Tú cobras cinco dólares y el pata te va a dar, no sé, ciento cincuenta. Y tú dices, esto es demasiado bueno. No, entonces hay que tener un poquito de sentido común, a mi parecer. Es muy raro. Ahora, ahí escuché que sí hay otros que dicen, no, que no me gusta y agarran y te dicen, no. Y hablan con los de PayPal, te quejan y los de PayPal te quitan la plata que ya estaba en tu cuenta. Y yo me quedé, ¿pueden hacer eso? O sea, si a un cliente agarra y se le canta, le da la gana de quejarse, quiere decir que en cualquier momento me pueden quitar mi plata, mi trabajo, o sea, es la viveza, ¿no? La viveza humana. Mi país, la criollada, le dicen, ¿no? Es la viveza humana que se me voy a quejar y me van a, y me van a, voy a recuperar mi plata y voy a tener un trabajo gratis. Y yo me quedé, me asusté y yo dije, ah, yo no trabajo mucho con PayPal, a decir verdad. Yo trabajo más con cuentas de bancos nacionales. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¡Mi plata! Y dije, no, estás loco, yo, yo, yo le pongo mucha dedicación a mis dibujos, entonces para que me quiten mi plata, y yo, está bien loco, está bien loco, cholo. En fin, yo nomás digo que tengan cuidado con eso, que la gente con la que trabajen tienen que asegurarse de que sean gente de bien. Yo no sé cómo hacerles eso. Ya, a mí me han, a mí ya me han estafado de una manera diferente. Les cuento, miren, mientras que dibujamos al pequeño furro. Les cuento. Resulta ser que me estafaron, me dijeron, como una persona normal, me escribieron, me dijeron, ah, quiero que me hagas una ilustración de tales personas. Y yo digo, ya, está bien, como siempre, como siempre, todo, todo normal, ya páganme. No, me dijeron por delante. Y ahora, yo soy como cualquiera de ustedes seguramente hace, páganme el 50%, ¿no? Porque hay gente que no confía, pues, ¿no? Confía en trabajos de redes, entonces, dice, este, siempre tienen ese miedo. Entonces, yo, buena gente, les digo, mira, páganme el 50% para que veas que no te voy a estafar. Te hago el boceto, y cuando ya todo esté terminado, ya recién me puedes pagar. Malo. Entonces, ya pasa eso. Y le hago el boceto, le dibujo todo, le hago el boceto todo, ya me confirmó todo muy bien. Y ahora, ¿qué? Me tiene que pagar lo demás. Y ahí es donde dice, oye, pero es que hay una parte que no me gusta. Y digo, oye, pero si ya te di el boceto, ya te enseñé el boceto y tú me confirmaste. Ya, no hay marcha atrás. Mira, hay una cosa que si, yo no soy de hablar así cuando, cuando se trata de plata, no soy de hablar. Ay, disculpa. No, 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 papacito. Yo ya, este, todo lo bonito que te hablo, este, como cuando eres una persona decente, pero cuando yo ya sé que lo que estás haciendo es viveza, ya, ya, este, te vas a la verga. Yo te hablo bien, yo te hablo bien. Entonces, le dije, oye, este, tú ya me confirmaste, ya no, acá ya no hay, este, nada de que no se parece, nada. Yo ya te di un boceto y me confirmaste. Entonces, yo ya terminé mi trabajo. Oye, tú tienes que pagarme lo que yo trabajé. Así le dije. Nada de que, oye, por favor, no, 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 acá hablamos claros, todos somos adultos. Negocios son negocios. Una, no, este, bueno, ya, soy adulta y, ya, y yo ya sé, ya aprendí en la vida que si no hablas correctamente, no te quejas correctamente, la gente, este, se aprovecha mucho de ti, ¿no? Entonces, como cuando, y ya, pues, tu trabajo es profesional, o sea, que se vayan a la verga. Entonces, yo agarré y dije, no, así que, y le dije, me pagas. Porque yo ya cumplí con mi trabajo, cumple con lo tuyo. Y, este, y así, y me dijo, no, es que estoy hablando con mi familia. Y me dijo, ah, le estás pepiendo a tu familia, el presidente, acá págame. Y ya, pues, obviamente, no, después de mucho bla, 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 yo, yo me di cuenta que el patente, que la persona, la mujer esa no me iba a pagar. Y ahí dije, ya, ya. Yo le mandé el dibujo así, o sea, por captura, ¿no? No le mandé así, y con sello de agua. O sea, con un montón de sellos de agua. Mi cara está por todos lados. Con un montón de sellos de agua. Como para que no me, y aún así, aún así, la, por Dios, era la, este, agarró y se la quedó. Y ya, pues, con todo y mis sellos de agua. La borrará con inteligencia artificial, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero, este, se la, se la cogió. Ya, yo me quedé, ala, ya está bien, quédatelo, pues, quédatelo así todo feo, ¿no? Porque le mandé mal, pero aún así eligió eso, ¿no? Y, este, ya, pues, este, me, ya después no me dio ni plata, eso es lo malo. Pero, en parte, me quedo con la satisfacción de que la, la, lo que yo le di no estaba en alta calidad. Era un simple pantallazo que le di con sellos de agua, ¿no? Pero, no sé, pues, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas. Entonces, de repente lo pudo, lo pudo arreglar, ¿no? Quién sabe. Este, ese es lo que, pero, hice lo que pude. Ahora, esta estafa, porque si estás en este trabajo, te van a estafar. O sea, te va a llegar. No es ahora, no es mañana, no es acá en unos días. Pero, te van a estafar. Entonces, eh, tú tranquilo, ¿no? Va a llegar, va a pasar. Entonces, este, ¿y qué pasó? Me estafaron, creo que en un total que llevo acá cinco años. No, hoy llevo tres años en esto. Me estafaron un total de tres veces y... Me dije, esto no puede seguir así. Porque yo no puedo estar con miedo de que me van a estafar o no. Entonces, agarré y hice esto, ¿no? Porque todo su trabajo, últimamente los trabajos, yo los trabajo por WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp como que puedes también subirlo en HD. No sé, no sé cómo le hacen. No sé si están contentos con que tenga toda mi cara ahí, este, en sello de agua. No sé, no sé por qué, pero bueno, ya. Sé que son estafas porque mi trabajo es impecable. Entonces, yo sé que es una estafa. Y ya, ¿y qué pasa? Ahora, ¿qué? El esfuerzo no está tan mal. He visto esfuerzos peores, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué pasa? Que dije, no, no puedes seguir esto así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como todo es por WhatsApp, porque ellos también... O sea, es lo malo, pues, tienes que pensar también en el cliente, ¿no? Porque hay veces cuando dicen, no, yo trabajo solo por estas redes, este, el cliente le da miedo porque no está acostumbrado. Este, lo que están haciendo es un capricho, no es una necesidad. Entonces, no es como que ellos tengan mucho, mucha experiencia en mandar a hacer dibujos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Gente que les gustan los forros, ¿les gusta? ¿Les atrae? Ya. Este, ¿y qué es lo que hice? Este, no mandarles pantallazo, que se vayan a la ver. Lo que hacía es, este... Mandarles un video. O sea, les grabo el dibujo, así con el celular, nomás, bien cutre, bien cutre, y les mando casi, pero con sellos de agua, así, como si fuese, este, con un montón. No es como que pongo acá una, acá otra, no, 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 no. Ya hice una imagen png de mi logo. No, no es mi logo, sino escrito así, como que, este, micho, 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 micho ilustraciones, micho ilustraciones, micho ilustraciones, micho ilustraciones, micho ilustraciones, micho ilustraciones, micho ilustraciones. Y justo nomás en el, en el lado que importa, que es la, la, solo la parte de la cara, ahí es donde lo borro, solo en la cara. Y casi ni en el cabello, ¿no? Todo este alrededor, acá, de acá, del cuello para acá, para acá, todo lo que hay alrededor, está así, pero con micho, 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 micho. Y ya, yo no sé si la inteligencia artificial podrá borrar todo eso, ¿no? Y hasta ahorita nadie me ha reclamado. Yo nomás estoy esperando a que vengan las tres personas, porque seguro son de la misma, habían dicho, uy, con esta sí, esta, acá hay que sacar un montón de dibujos, ¿no? Y yo estoy esperando más que me vuelvan a pasar, y yo les mandarle, ya no les voy a mandar ninguna imagen, les voy a mandar un video. Un video, y no así todo completo, sino el video se va corriendo poco a poco, ¿no? O sea, no muestro la imagen completa. Nada, se está pasando, ¿no? Lo paso, lo paso, lo paso, es un barrido de toda la pantalla gráfica. Entonces, eso es lo que hago. Y hasta ahí están teniendo problemas, todas las personas, yo me dije, de repente se van a quejar, van a decir, oye, pero no veo bien todo, nada. Y si llegasen a quejar que no ha pasado, acá mi estrategia es decir, ah, ya está bien, te lo voy a pasar de imagen una vez que hayas completado el pago. No, pero es que necesito ahorita que no, no, completame el pago y te lo paso. Porque hay un dicho que mi papi dice, ¿no? Tú tienes el control, si todavía el dibujo no está en sus manos, si el producto no está en sus manos, la que tiene el control eres tú. Entonces, no es que, no, me está presionando. No, 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 no te, no te, no te, no te asustes. Agarra, respira y recuerda, ella dejó el 50%. ¿Quién está perdiendo ahorita? Es ella, es la persona, el cliente. Entonces, si te está apurando, tú tienes que decirle también, ¿no? Dónde están tus términos y condiciones, ¿no? Yo dibujo, mis términos son dibujo en tres días, ¿no? Soy bastante rápida, así que dibujo. Sí, sí, mira, dibujo bien lo está acá, pero sí. Los otros dibujos, mira, hago así, rapidísimo. Ah, les gusta o no les gusta, ¿ah? Está bien, mía, mi primer furro. Gente que les gustan los furros, por favor. Por favor, díganme si les gusta mi furro. Si pagan, pagan por el furro. Ya. Uy, la historia de los furros, ¿por qué voy a dibujar furros? Ahorita les puedo. Pero vamos a terminar de dibujar este furro. Ya. Entonces. Eso es lo que tienen, si es que tienen ese problema, acuérdense que ustedes tienen el control hasta que la, hasta que no hayan entregado el pedido. ¿Ya? Entonces, si ellos se dan, se dan, este, dicen, no, que ya no quiero. Bueno, ya. Pero no hay, este, devolución. No, pero devuélveme. A la verga, díganme. No te voy a devolver nada. Ahora, eso es, eso es en mi caso de que tengas, este, cuentas de banco nacionales, porque las de, las nacionales no te hacen eso, no te quitan plata. Pero las de PayPal, parece que si te quitan, tienen, este, ¿cómo se llama? No sé, el control de tu cuenta, pues, y eso me parece mal, porque dije, nadie toca mi cuenta. Pero parece, sí, a mí nunca me ha pasado, pero hay que ver cómo hacer eso. Y todavía no lo he pensado porque no me ha pasado. Pero vayan viendo cómo hacer, este, en qué se pueden, este, apelar, no sé. Porque eso me parece peligroso. En fin, yo estoy contando de mi experiencia en mi país. En las cuentas de banco de mi país. Ya. Quiero más musculoso, porque los musculosos atraen. ¿No? Queremos así, queremos así que sea un cuerpo. Ya, en fin. Entonces, este, tengan en cuenta eso, ¿no? Que no se asusten, no se hiperventilen. Si les dicen, no, dámelo, dámelo, dámelo. Ah, o sea, que si quieres tu plata, no te va a dar nada. Por eso. Entonces, yo hago eso, ¿no? Hago videos y se los mando. Y cualquier cosa, respiro. ¿Ya no lo quieres? Bueno. Ya, pues yo ya trabajé. Piña. Ya, ya trabajé, ya es tu problema. No, pero es que resulta que... Ah, no, es que yo mando un boceto. Si no te gusta el boceto, fue. Ya, y para las personas que trabajan mucho con esto de ilustraciones. Este, yo siempre digo, mándame. Porque no me gusta mucho pensar. Hacerme bolas. Entonces, yo digo, mándame la pose que tú quieres. Este, busca en internet, persona, anime, lo que tú quieras, mándame la pose. Y ya, una vez que yo tengo la pose, porque siempre estoy pensando, ¿qué pose le hago? No, yo digo, mándame la pose que tú quieres. Y yo, conforme la pose que tú me das, te lo dibujo. Y así pienso menos, ¿no? Y entrego, me concentro más en el dibujo que en la pose, que en la estructura del dibujo, porque ya lo tengo. Este, ya, ya me lo dieron. Ahora solo tengo que hacer, ¿qué? Yo quiero ser un robotcito. Me dicen algo, lo hago, y se acabó. ¿Qué opinas? No, no me digas qué opinas. No, no quiero pensar. Quiero ser un robotcito. Quiero ser una inteligencia artificial. No quiero pensar en nada. Tú solo dime lo que quieres que haga, y yo lo hago, y se acabó. No, nada que, no, y qué opinas si hacemos esto y lo otro. Pero no, todas las condiciones y términos están en el, para comenzar tu dibujo, ¿no? Yo digo, para comenzar tu dibujo, mándame las fotos, las fotos del personaje, la pose que tú quieres, la ropa que voy a usar, fotos, y no sabes, no me expliques. Ni siquiera quiero que me expliques. Quiero la ropa. Mándame la foto de la ropa y la voy a dibujar tal cual. Mándame, este, quiero que sea una chica, no sé qué, ya, este, ¿cómo es la chica? Mándame el color también. Mándame la ropa, el color, ¿qué color quieres que haga? Mándame el color de cabello, porque hay una gama de colores. Entonces, yo no puedo estar pensando en eso. Tengo que dibujar, o sea, me quiero concentrar en dibujar bien, en entregar un buen producto, y no imaginármelo, porque si, mi forma de imaginar no es igual a la forma de imaginar el cliente. Entonces, te demoras más, ¿no? Y uno quiere velocidad, quiere algo rápido y bueno. Ah, oh, ¿y dónde está el otro vaso? A ver cómo lo hago. Tac, tac, tac. Oye, pero está quedando bien, mira, para el primer furro, les dije, mira. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con este. Comenzamos con este, espérate, por acá debe estar. Por acá debe estar, por acá, no, este no. Por acá debe estar. Lo borrábamos. Ay, mira, comenzamos con este. Con este edificio. Ah, son dos cosas muy diferentes, ¿eh? No está tan mal. No está tan mal. Orgullosa de vivir. Todo es con tiempo, pues. Ay, yo me frustro, yo me frustro. No me sale la primera, digo, ay, yo no creo nada. Ya, entonces Este es mi consejo para las Este, para las estafas Ya, ya, ya no tengo miedo Ya, porque antes me estaba dando miedo a que me estafen Y digo, me van otra vez a robar mi dibujo Pero ya no Ya, ya, todo se tiene Todo se tiene que alinear a mis condiciones Y, este Y sí No, que este, ay no, que como Como puedes atrasar a ciertos clientes No, 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 todos somos adultos Tienes una cuenta de banco, mamacita, tienes que aprender A, este A tratar con otras personas, este Y eres una adulta, tienes cuenta de banco, eres una adulta Compórtate como tal, no me hagas Berrinche, aclaremos esto Como personal, este O sea Es un contrato Hay que estar de acuerdo hasta el último Y una vez que ya estamos de acuerdo, ahora recién No, que quiero unos cambios Agregar otras cosas que no estaban En el contrato, no, ya fue Ya, no, no puedes, no, pero si ya Este Como dice mi papá, este Paga capricho, ¿no? Quieres agregar más cosas, paga capricho ¿Cómo es pagar capricho? Es aumentar el precio Porque yo no lo quiero hacer Porque quedamos en una de estas Y me estás malogrando mi tiempo, ¿no? Este, porque yo me organizo Entonces me estás malogrando mi tiempo Y, ¿qué es lo que Lo que puedes hacer? Es pagar una cantidad más alta Así, este, suena feo Porque de repente Hay, por ahí, gente nueva Y dicen, no, ¿cómo voy a tratar a mis clientes? Así, no te estoy tratando mal Estás ofreciendo un servicio Te estoy hablando como adulta Estás ofreciendo un servicio Y ese servicio se respeta, ¿no? No estamos, hacemos dibujitos Sí, pero ese dibujito requiere esfuerzo ¿No? Cosa que no, así nomás no puedes No, no todos te van a dibujar A tu mismo estilo, ¿no? Si te han elegido es porque les gustas Entonces hacer respetar Y dirles, yo trabajo así Estoy hablando como una Como una empresaria No estamos haciendo dibujitos Somos niños, no Eres una persona Eres ya una empresaria Con tu mini empresita Y entonces hay que hacer contrato No tienes que firmar, ¿no? Pero le explico Le tienes que decir ¿Haces esto? Este ¿Haces esto? Es un precio Así, adicional Este, no, pero Este, ay, pero es una cosita Dependiendo, ¿no? Si dicen, agrégame un accesorio Bueno, yo, un accesorio Oye, agrégame una persona Plata, tú dices Al toque tienes que decir Ah, adicional Costo adicional No, pero Este, pero ¿cuánto será? Aumentarle más Aumentarle Porque es capricho No, pero es que amiga Y diga, no, 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 mamacita Ya, aquí quedamos en algo Tú ya te quieres Suburrar en ese algo Entonces ya Yo también me quedo Suburrar con el costo Que es lo justo Y te aseguras, ¿no? Como una persona Que trabaja Para una empresa ¿Ya? O sea, no es como Que soy mala Así trabajan Todas las empresas Y tiene Y este Porque hagas dibujitos Tú creas La gente Te menosprecia Hay gente que piensa Ay, pero es un dibujito Hazlo tú, pecholo Hazlo tú Hazlo tú, loco Hazlo tú ¿Es un dibujito? Hazlo tú Te reto A que lo hagas En la misma calidad Que yo la hago En la misma calidad Que yo lo hago En la misma Usas este La misma técnica Que yo la hago Te reto No, no, no Yo ya No, no me dejo pisotear Nada Que humildad La verga Yo defiendo mi trabajo Porque me costó Entonces eso Espero que Puedan hacer ustedes Y que no les siembre la mano Y si Este No, es que tienen hambre Bueno, si te agarran con hambre Tendrías que también Tú pagar capricho ¿No crees? Entonces ¿Quién va a pagar capricho? Bueno, gente Creo que estamos bien Creo que lo hemos hecho Decentemente Creo que Está bastante cool Entonces Este Aquí Aquí Mi ¿Cómo le dicen? Mi orgullo Ha sido salvado Vamos a pintarle Ya como para que digan ¿No? Pero ya Ese es un consejo De estafa ¿No? Antes de que te estafen Como que pon todo Todo de antemano Ahí No me gusta que me No me gustan las sorpresas No me gusta que me agarran de En mi país Es No me agarran Que de tonta Ya No me gusta que me agarran de tonta Entonces Ustedes Definen su trabajo Nada que no Que dibujitos Dibujitos Pero tú Así Sí Defente 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 Todo hay que poner Este Los puntos Sobre las I Por eso digo Yo me prendo Cuando se trata De que Se trata De mi plata De mi esfuerzo Que ella dice No Yo me prendo Familia Es el legado Que tengo Por tener una familia Un poquito Tóxica Es acá Sobrevivir Listo ¿Qué tal? Vamos a bajar Aunque acá Creo que tal vez Podríamos arreglar Un poquito No sé Sí Se ve mucho mejor ¿No? ¿Qué tal? Bueno gente Eso sería todo Por hoy Espero que les haya gustado Mi primer intento De hacer un furro Y nos vamos Ha sido un gusto Chau 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 chau